No te imaginas lo que pasa por mi mente cuando te veo pasar Será un placer que me dejaras acercarme y yo no olvido nada más Hay una duda que tus labios con mis labios no se hicieran juntar Te tienes que arriesgar Solo déjame acercarme, aunque sea un poco más Ay, mira como a mí me tienes, que no puedo ya aguantar Ay, que se siente ir a besarte, de tan solo imaginarme Quisiera ser yo quien te dé calor, en la noche acompañarte No te imaginas lo que pasa por mi mente cuando te veo pasar Será un placer que me dejaras acercarme y yo no olvido nada más Hay una duda que tus labios con mis labios los quisiera juntar Te tienes que arriesgar Si solo me dieras una noche yo, calmaría tu frío y seríamos fuego Cuando estemos en vueltas de la pasión, que necesita comenzar de nuevo Es que tú me sacas de la realidad, enciendo mi locura empiezo a imaginarme ¿Qué sería de mí si pudiera probar todo tu cuerpo y en la noche a tu lado quedarme? No puedo entender como el mundo cambia cuando te veo No quiero perder tu sonrisa que a mí me lleva al cielo No puedo entender como el mundo cambia cuando te veo Quiero que seas mi mujer No, 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 what a creation, no No te imaginas lo que pasa por mi mente cuando te veo pasar Será un placer que me dejaras acercarme y yo no olvido nada más Hay una duda que tus labios con mis labios los quisiera juntar Te tienes que arriesgar